Una beba sin familia que ya vivió una odisea entre la burocracia y el abandono. Fue abandonada, luego adoptada y después entregada a otra familia. Como este último paso no quedó asentado como debía, la justicia resolvió que la reciba otra familia. La chiquita ni siquiera lo puede contar. Un equipo interdisciplinario está siguiendo el caso. El caso es tan doloroso como complejo. Una niña de dos años y medio fue abandonada en la calle. Nunca se supo nada acerca de sus padres. Una familia se hizo cargo de la nena en un hogar de tránsito. Al tiempo se dan cuenta que no pueden educarla y la dejan al cuidado de otros papás. El matrimonio cerra, que sí se hace cargo de la menor e inicia los trámites de adopción. Yo no lo puedo creer, mirá. Yo soy abogada y siempre creí en la justicia. Esto no lo puedo creer. Prefiero ir a barrer la plaza, te juro por Dios. Porque no le podés decir nada a tus clientes. No le podés ni siquiera decir, mirá, esto puede ser así y así y así. Ni siquiera lo podés aconsejar. Yo quisiera que el colegio de abogados de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, se apersone a alguien para que vean lo que están haciendo.